¡Sí! Que te ha partido el tema y me hace mal decirme Hay algo que está caro Que aunque el mundo confirme Que yo te amo Más grande del sol Más grande de todos mis errores Que no les quede duda el que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores ¡Sí! 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 Contigo tenía todo y lo perdí ¡Sí! Contigo tenía todo y lo perdí ¡Sí! 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 Atentos señores, que voy a contarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegría y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las selvas hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la verdad empujaba a Javier o Margenal Porque era indio sureño, y padre de muchos, pero era frontera ¡Gracias! ¡Gracias, tijeta hermosa! ¡Seguísima la pasaduridad! ¡Arriba la fiesta mexicana! ¡Gracias!